Lo va a lograr, yo te lo digo, así como yo te proyecté, yo digo, lo va a lograr. Si el 2 más 2 son 4, si necesita 500 millones al año y tiene en ese ministerio solo 1.000 millones, el doble, él sabe que lo va a lograr. Aunque ponga el pato Donald de ministro, va a resultar si no pasa nada. Lo que sí te puedo decir es que la gente no va a recibir esto al menos que el Estado haga algo o ellos hagan algo. ¿Cómo podemos hacer algo? ¿Qué tenemos que hacer? Ya, pues, esto, mira, mira una propuesta. Hagamos una cosa bien hecha. Hagamos una vaca. No, vamos a hacer negocio. Mira, ayer fui a la iglesia ahí cerca de Kennedy, no sé cómo se llama esa iglesia que está en Kennedy, cerca del Puente Feo, ¿qué decís tú? Santa María, Santa María de las Condes. Santa María de las Condes, ya. A ver, se nos quiere acercar el Puente Feo. No importa, pero es más cercano. No, pero es la iglesia más cercana. Eso se llama Nuestra Señora de Algo. Ya, yo voy ahí siempre. Del Puente Feo. Del Puente Feo, o sea, sin respetuoso. O sea, feo el Puente Feo. Oye, pero al frente, al alcalde que tú tanto quieres, del Puente Feo, el señor de la Mesa. Pancho de la Mesa. ¿No es de la Mesa? Vicepresidente de la UDI. Eso. ¿Qué me importa a mí ahora? De la Misa. De la Misa. Díscolo. Díscolo dentro del partido. Bueno, oye, al frente, yo saqué este pedazo de pasto, ¿me lo puedo mostrar? Ah, pero... ¿De la iglesia? No, al frente de la iglesia. ¿Vandalismo? Ya. No, lo saqué de aquí al lado, pero es el mismo pasto. ¿Vandalismo? Oye. ¿Es pasto sintético? Pasto sintético. Mira el gallo vivo. Están poniendo pasto sintético en Chile. En Chile, porque si antes no teníamos ni pasto. Es que yo vengo de la reja. En la reja jugábamos fútbol en pura tierra. No es para que tengamos que irse de llorar. Yo vivo bien y me voy a la brisa, que si yo. Pero así es la vida de Chile. Claro, el chileno que va progresando. Bueno, de hecho... No todos somos con Juan Felipe, que es forrado. Que nació un culo de oro. Te quiero explicar. Yo estoy en el nacional. Sí, yo también. Oye, te he fijado que incluso están ofreciendo pasto sintético para las casas. Para que en vez de poner pasto de verdad en tu casa, te ahorres plata poniendo pasto sintético. Hay restaurantes que tienen pasto sintético, plazas públicas. Pero yo esto lo encontré lo más cuico que hay. Es un gran negocio. Es que eso es... Yo lo encuentro federico. No, no, si no es feo. Al principio es como los autos japoneses. No, el pasto... ¿Te acordáis con el auto? No sé, también, pero... Los autos japoneses... En todo caso... El mío. Tú pondrías en tu casa. Pero mira como lo tironean y no se rompe, Eduardo. No se rompe. Pero oye, hay algunas plazas... Oye, uno cuando va a las comunas que son más alejadas del centro, digamos, las comunas que son más periféricas, que no tienen ni una plaza con pasto, que tienen muy poquitas áreas verdes. Oye, yo en realidad, entre esto y... Que debe ser más barato de mantener también, porque no necesitas ir al jardinero. Para jugar fútbol son muy buenos. Para jugar fútbol. Para lo aparte de donde están los juegos infantiles, que los niños caigan, esto es blandito. Sí. Funciona como una alfombra. Pero lo que yo les quiero comentar es que a mí me sorprendió, yo soy muy viajado, yo estaba en China, en Cuba... De la reja a China. Y Chimbarongo, pasando por Chimbarongo. Claro. Oye, que pusieran en las calles, esto no es una plaza, en las calles. En los bandejones. En los bandejones, pone esta cuestión. Porque te ahorra, te ahorra el tener que estar manteniendo estos pastos. Y lo que yo te quiero decir es que puedes hacer un negocio, haz un negocio, trae estas cuestiones de China. Y te quiero decir que si vale mil, aquí, si vale mil pesos, vamos a noticias. Si vale mil, en China lo puedes conseguir a 250 pesos. Es un ejemplo, es un ejemplo. Todo vale a lo menos un 25%. No es que haya un descuento un 25%. A lo menos un 25%. Es decir, si todo este es el precio de cualquier producto, tú lo divides en dos y después en dos, el precio en China es este. Un cuarto. Y si tú le agregas el 30% que ya está por aquí, entonces tiene posibilidad de ganar plata. Una forma fácil de ganar plata, oye, manda un mensaje, un email a tuficina china, arroba gmail.com, te va a atender tu chinita. Tu chinita. Tu chinita de Parisi. No, 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 no es de Parisi. ¿Cómo se llama ella? Controlero. Controlero. Controlero.